Desde el año anterior nosotros estuvimos en un proceso de hacer actividades para recaudar fondos. La intención era poder tener una base de dinero para eventualmente en algún momento que se le diera una oportunidad de comprar una franquicia para participar a nivel del torneo oficial de Costa Rica, poder hacerlo. El día 15 de este mes pudimos adquirir una franquicia. Ya tenemos el derecho para participar en el torneo del 2019. Entonces en ese sentido estamos ya en proceso de más bien continuar entrenando y ya formando el equipo de una manera oficial. Bueno y es que también se acercan unos encuentros de futsal. Correcto, en ese proceso de preparación los muchachos del equipo han venido hace aproximadamente dos meses entrenando, teniendo partidos amistosos. En estos días estuvieron por la zona de David participando con unos equipos del lado panameño. La semana anterior tuvimos en el gimnasio de Ciudad Negli unos encuentros donde igual nos visitaron los muchachos de David, unos muchachos de la zona de Osa también estuvieron por acá. Y este 24 tenemos realmente es algo importante, ¿verdad? Para la zona y para lo que es Fuxal y la gente que conoce y ha visto sabrá que realmente es algo importante. Es la visita del equipo de Orotina Fuxal. Orotina Fuxal es un equipo de la Premier de Costa Rica, de la liga principal de Fútbol Sala de Costa Rica, ¿verdad? Ha sido campeón, actualmente de hecho es el campeón del torneo de Copa del 2018 y ellos van a estar por acá el 24 de noviembre. Es un equipo que en sus filas, dentro de la planilla, tiene cuatro jugadores que actualmente son seleccionados de Costa Rica. Entonces para el Fútbol Sala realmente es importante el equipo y para nosotros como corredores Fuxal estamos súper emocionados y contentos, ¿verdad? Con tenerlos a ellos por acá. Muy bien, entonces si reiteramos una invitación, ¿verdad? Para que se acerquen, disfruten de estos encuentros y por supuesto apoyar a la zona. Claro, ese día 24, más bien para toda la comunidad, ¿verdad? Totalmente invitado desde las cuatro de la tarde vamos a tener partidos preliminares con niños. Importantísimo, tenemos dos partidos femeninos. Nos va a visitar el equipo de Pérez Celedón Femenino en Fútbol Sala, igual es un equipo de Premier. Ellos van a estar jugando dos partidos amistosos preliminares al partido principal que sería Orotina Fuxal contra Corredores Fuxal. Totalmente invitada toda la comunidad, la intención es más bien poder por medio de esta actividad recaudar fondos. Estamos cobrando súper, súper simbólico, mil colones es lo que se está cobrando, pero para la calidad de espectáculo y partido que se va a traer en realidad es sumamente accesible. La idea más bien es que todos tengan la posibilidad de ir y llenar el gimnasio, ¿verdad? Y poder apoyar al equipo de Corredores Fuxal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!